Que ponga en medio como los jueves, hombre ¿Dónde está esto? Muy buenas amigos, aquí estamos otro En Sidewalk 4 Vamos a ver que misión vamos a seguir ahora para adelante Tenemos aquí 4 Nivel Bueno, el nivel que yo tengo ahora mismo es 18 Bueno, te veía ahí Ya tengo 4 poderes aquí Disponible Estamos mejorando Los últimos 7 de la quinesis Me quedan 4 más que no sé lo que será ahora mismo O sea, el fuego todavía le queda bastante 12 misiones Vamos a ver que tenemos por aquí Entre el dominatrix Esto será repetir otra vez todo esto Digo yo, ¿no? Y esto de Sainz sabe Christmas Milagro de 3rd Street Recompensa, calcetines y ropa interior Y 4000 me parece que es de experiencia, ¿no? Vale, venga Vamos a ver Vuelve a la nave Pues para volver a la nave Había una zona Que era central Que se había creado nueva Que vamos a ver dónde coño está Vamos a ir cogiendo esto Estará por aquí Pero yo voy a ir pillando de esto Porque es que no tengo, ¿eh? Lo tengo casi todo gastado, ¿eh? Y tampoco hay que tener Porque si no, no puede mejorar nada No tienen más remedio que tener La verdad Y tengo tres, nada más He ido gastando y gastando Entonces todos los que vayan apareciendo ahora Los tengo que ir pillando Todos los que me encuentro por el camino Los voy pillando A ver dónde está esto Está aquí, ¿no? A ver Estamos ya llegando No, todavía no Casi Aquí a la huerta Vale Muy bien Pues vamos a la nave Eh... Salir de la simulación Podemos tener las funciones de refugio Para hacer Todas las cosas Sin tener que buscar una tienda Pero Vamos a ver qué pasa aquí A ver qué es esto Entrar en la simulación No Vamos a bajar Tenemos una marca aquí Vamos a tirar hacia Eh... Por aquí no es Por aquí Lo he puesto más delgada Y no se nota que esté más delgada Yo no entiendo este personaje ¿Qué la tengo que poner? Canía, 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 canía Le he puesto lo más delgada Para que no esté Sobrecargada Y es que está Me dice el huevo que está El 50% delgada ¿Ustedes creen que esto es un cuerpo delgado? ¿En serio? Para mí me parece que no A ver qué pasa Hace casi una década Hace casi una década Que empezamos a ver crecer A los Sains Desde sus orígenes Ya no puedo seguir más En todo ese tiempo Hemos visto El ascenso al poder de los Sains Hemos visto cómo se tomaban venganza Hemos visto cómo unían a la humanidad Con los Pero por primera vez Voy a compartir La historia más importante La más contada Amigos Y aquí Como los Sains Soldaron la Navidad Bueno Esto pertenece a uno de los DLC Claro Esto Esto No Esto es segurísimo Esto pertenece a uno de los DLC Que salieron después Del juego Claro Y ya está Esto lo que hay Vamos a ver de qué va Y aquí tenemos a Kim Tee Que para mí tiene un encanto especial Esta mujer Más cercadilla diría yo que está ¿Verdad? Sí, yo creo que sí Te lo se lo cambié Te puse otro pelo Y otro peinado Bueno, ya empieza el follón Es un personaje nuevo, ¿no? Claro No me jodas Tenemos un personaje ¿Esta quién es? ¿Esta es una nueva? ¿Quién es este? Tiene un pequeño mosqueo La señora presidenta, eh Ah, que puede retroceder en el tiempo ¿Por qué no volviste? Pues tiene un par de cojones Y bastante Está bastante camareada, ¿no? A mí me denuncia Santa Claus Llegará a... Ay, que me no querrás Estar en la lista De los niños malos ¿Santa Claus? ¿Qué me dará? Este personaje me parece Que será seguramente Después también Recutable Como todos los que van saliendo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, pequeña? Bueno, vamos a ver Porque... Uff Tengo una idea De lo que vamos a hacer Ah, y vamos con ella, ¿no? En el mundo de pesadillas Santa Claus El que no puedo leer Es que este... Este es de los poquitos problemas Que yo le veo al juego Porque es que duran muy poco Los subtítulos Muy poco Entonces yo no puedo hacer nada aquí No puedo Tú me vas a seguir O no me vas a seguir Venga, vamos Eso sí sé lo que es Vamos Pero no me funcionan Los poderes de correr más Ni menos Mira, fijaros qué bonito, eh Está todo, todo Nevado Uh, qué guapo, eh Qué guapo Qué guapo, qué me gusta, eh Este escenario me encanta A ver, a ver Esto Os digo que esto Pertenece a uno de los DLC Consigue el vaquero, ¿qué? ¿Qué vaquero? ¿Cómo que consigue al vaquero? ¿Y cómo coño entró ya aquí? Ahora Ahora Vamos Consigue Pero eso no El vaquero Allá lo que ha conseguido Es la propuesta Los niños malos Mirad al cielo Oh, ahí viene Santa Claus Cabreadísimo Oh no, está aquí Vamos a ver Vamos a ver esto Esto qué coño Dispara perdigones Pero yo no puedo Tratar, eh Lo que es Las mejoras mías Normales No las tengo Bueno, yo por qué Disparo perdigones Y ustedes Disparáis fuego Ni puedo correr tampoco Los superpoderes Eso se ha ido a la misma A la misma Mi, 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 mi Mierda, vaya Esto aquí no existen Los superpoderes Estos Un golpe Una llave graciosa Está todo listo, ¿no? Y ahora para dónde vamos Yo no sé a ustedes Pero a mí me encanta El juego este A ustedes no tengo Ni puta idea Pero a mí me encanta Lo único que puedo Es decir Si no lo tenéis Ya tardáis en haceros con él Porque está guapísimo No sé cuándo salió El DLC Pero el juego Tiene unos poquillos De años Por lo menos cuatro Es que no Tengo que mirarlo Cuando sale el DLC Bueno, ¿dónde me vas a llevar? Cariño mío Vale, tenemos que ir Allí está la marca Vamos a poner por aquí Ah, va ahí Él va ahí Pero esto va a que voy a hacer esto Si yo no puedo llegar ahí Con esto Lo tenemos que hacer es O sí puedo ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado aquí? Se me ha puesto la pantalla Una Pero reanima a Santa Claus ¿Dónde está Santa Claus? Pero si yo no sé dónde está Ahora ya veo algo Aquí, coño Pero bueno, si este No se supone que es malo O lo que es hacer Liberarlo No sé ni lo que es Se ha entregado Entonces ¿Cómo lo de tener? No, este no es Santa Claus Este no es Santa Claus Claro Hay que sonar la campana Qué putada Es que yo tengo Que ir guiándome Por lo que me va diciendo El juego De ver aquí, ver allá Porque si tengo que leer Los rollos estos Que va No me da tiempo Esto es lo máximo Que puedo correr Aquí, höra las bellas Y nos dejan la campana ¡Muy bendita Chau No, 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 no No me da vuestros Los rollos A ver No, no, no Que te ha quedado Cuando se vio No No Te has Santa Me No 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 veo nada a la campana esté quedando aquí claro hay que dar aquí la campana hay que darle a la campana aquí hay más campana o qué hay más campana bueno esto seguramente lo tendré que repetir porque no tengo ni idea de ahora mismo de esta la campana esto seguramente lo tengo que repetir parece que he cogido un poquito aquí está la otra campana campanazo de alegría tío vale punto de control las campanas han empezado a sonar con alegría no puedo leer esto lo siento es demasiado y duramos poco tiempo así que no me no me amorezca bueno ver por el proyecto por el proyector vamos el caso que yo ya tengo aquí ya esto lo tengo abierto ya lo tengo ya puedo andar más mata a los guardias un momento que yo puedo ya utilizar los poderes quietos claro yo ahora mismo podría utilizarlo todo pues yo voy a utilizar la detonación bueno no pero un momento es que lo que yo tengo que hacer aquí lo tengo bien puesto lo que tengo que ponerme esto vamos a ver vamos a coger esto y vamos a quitar tengo que quitar una espera un momento yo llevo aquí un arma que es ésta no pues aire comprimido navideña pues descarga de donación no hay que ser que yo tendría que recoger pero por ahora ya está ahora ya tomar por saco me tiene harto venga hombre ya tomar por saco rompe el hielo que el día lo está liado aquí a bueno aquí visto como coño no rompo yo que rompa el hielo dijo como rompo yo esto es esto lo que tengo que romper no coño un momento un momento me estoy donde es aquí que estoy gilipollas como rompo yo esto esto es con fuego no como rompo yo esto es lo que yo espérate espérate que tengo la detonación puesta vamos a ponernos el fuego a ver si es así no lo sé a ver si me deja a ver si me deja ya está ya está ahora esto yo lo que sé que estamos aquí nadando y ahora que hacemos aquí esto está momento si terminaste de hablar que nos aclaremos lo que hay que hacer aquí vamos a ver me voy a poner otra vez el poder que a mí me gusta porque si no la vamos a fastidiar detonación que es la que a mí me gusta bueno y ahora esto como lo cojo yo o espérate esto para ah bueno no un momento un momento ya ya está ya está ya está esto va con esto es con esto coño cambiar ah no arriba por dios uy hasta que no se haga uno con esto no se aclara y ahora lo tengo que llevar donde donde hay que llevar esto hay que llevarlo para acá no hay que viajar tampoco hace falta correr no digo yo o si hace falta correr esto es que veo menos aquí que la madre que parió alto muchas casas mucho rollo aquí que con tranquilidad no porque si no no voy a poder llegar y ahora me lo he dejado aquí es que no puedes vamos a cogerlo vamos por aquí por aquí seguro si esto es por aquí vale y donde tengo que poner esto coño vamos por aquí venga coge esto que me he quedado sin energía no voy por aquí me voy a salir es que yo voy perdiendo la energía eh poder yo voy perdiendo la energía eh no se está ¿Dónde está? ¿dónde está? ahí arriba no es ahí arriba tengo que saltar o vamos a cogerlo si puedo ya está y lo ponemos aquí a los de aquello no aquí tú vete ahí ya está es así eso lo que tenía que hacer yo creo que me parece a mí que si protege al cilón está el cilón está el cilón el cilón está aquí aquí está no estás aquí o qué donde coño estás pero dónde estás que no te mierda te vea ah que estás ahí bueno pues entonces esto significa voy por favor que lío más mierdoso coño con esto bueno vamos a ver me cambio esto no tengo poder qué es lo que pasa aquí qué es lo que coño pasa aquí tengo congelación no me interesa detonación coño pero me tengo que poner ahora pues después me tengo que poner lo otro medio que aquí claro que lo tengo más no se ven por salir de aquí él está ahí arriba qué es lo que tengo yo que hacer aquí despeja el parque o sea que peguemos tiro aquí por un tubo no parece que es eso lo que me quiere decir a ver me pongo aquí necesito que pongas la lengua de la rechazar rechazar debe de ser una broma no puede ser en el l1 venga aquí mismo diga lo que diga va a hacer lo mismo venga venga no 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 bueno a este tío que le pasa que no que tengo que hacer con él enciende el proyector y yo haciendo aquí el payaso oh enciende el proyector que barbaridad es que si no leo lo que tengo que hacer voy de culo eh enciende el proyector pues venga vamos a entender vamos a entender enciende enciende los los mata claus m bueno no puedo porque es que tengo el hijo de puta es que no vea es que no tengo esto no tengo carga no tengo carga bueno vamos a poner dónde está acaba con krauss y krauss está aquí y no yo no lo veo dónde está coño aquí está aquí coño no podéis derrotar a krauss a base de nada no lo puedo leer tal vez logre que nunca lo destruyan no puedo llevar un tema yo aquí claro milagro en 3 rd street completado es que es el problema que yo le veo al fondo que no da tiempo a leer los subtítulos solamente eso por lo demás es entretenidísimo y tampoco mucho problema porque aunque no te enteres bien pero tú siguiendo las indicaciones te da igual ya el inglés de verdad alma vaquero carmesí dale a estos canallas una dosis de la justicia del salvaje oeste podrá encontrarlo en el depósito de arma de tu refugio continuar colega saudí del futuro puedes introducir a la saudí del futuro en el simulador usando el menú teléfono yo sabía que con esto podíamos llamarla para que jugara con nosotros por la llamar en tu móvil ayudará a los a en combate pero está volviendo eso no para suerte de tener la vida vale bueno pues muy bien pues amigos míos dejo aquí el vídeo hemos hecho la misión el objetivo está superado pero posiblemente haya más posiblemente a ver si aquí hoy es la lucha entre antes de navidad veis continúa o sea que esto es una de las misiones de esto que en realidad fue uno de los dlc lo mismo que de enter en de dominatrix lo tengo que mirar de no estoy completamente seguro al 100% pero yo creo que sí que esto pertenece a los dlc que salieron después de sign row 4 pues ésta se va a quedar para el próximo vídeo amigos pues ya está pues un saludo para todos muchísimas gracias y os espero en el siguiente vídeo en hasta luego espero que os guste el juego está muy bien bueno amigos aquí estoy otra vez en el dlc va yo no me preocuparía conozco a mi a mi mujer seguro que estará de estará como toda tu nación porque es que no lo más claro con esto vamos a hacer la misión esta vamos a ver cómo va vamos a ir adelantando camino rapidito vamos a ver despeja el patio bueno y que va con los puños tú que eres muy chula no pero como coño va ahí con los puños a ver que me pongo yo aquí esto por ejemplo y y la que me sale con esto yo no quiero esto ni tampoco quiero esto y y y y gate 1 y y 0 i recupérate andas que no vea los piñatas me hambre Despeja el patio dice ¿Y este enano quién es? Pero este no es el de la carga de la explosión Un momento Este no es el de la explosión El que yo tengo puesto No sé lo que pasa Que con la prisa no lo hago bien No es el de la explosión Es el del fuego Ahora Que tengo que darle varias veces Para que cambie Y no le doy Pero ¿Quién ha puesto esto aquí? ¿Qué coño? A ver Ahí te va a quedar Esto es que es un arma Un momento No la voy a cambiar Es que esta es un arma Que no me termina de convencer Voy a ponerme esta La detonación está de puta madre Pero es que fijaros lo que voy a hacer Voy a probar Es que no lo he probado todavía Esto cuesta dinero utilizarlo Active una poderosa explosión De daño Y recargas superiores Pero con una pega Usala Usarla cuesta dinero ¿Vale? Un momento La apuesto Que es que con la prisa Ahí está ya Vale Ya está puesto Esto lo tengo puesto ¿No? ¿Esto es? No, no Esto no es ¿Esto? ¿Esto es el rollo Que cuesta dinero? Porque si es esto No me interesa ¿Eh? Me quito esto de en medio Capullo Si, esto es esto Pero yo me lo voy a quitar No me convence Me gusta más la otra La otra es más Coño que la otra No voy a ver No voy a follar En qué forma Me gusta la pesta No voy a dejar 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 MiOkay No voy a dejar No voy a dejar No me voy a dejar me despido por aquí que pasa eso que es esto que es esto de aquí que coño es tengo ni puta idea de lo que es si me acerco aquí qué pasa que la voy a formar o qué pues no no pasa nada y tenemos a la colega ve a la puerta dice vale y este quién coño es este vamos a la puerta llama a la puerta más cerca para lamer bastones de caramelo vale qué asco más repugnante la me la puerta pero bueno qué coño pasa aquí esto es por mucho que yo lo amé esto aquí en una cara no sé lo que tengo que hacer aquí dirígete a los establos o lame la puerta voy a seguir a mí el nombre dice sonido de lametazos obsceno sonido de lametazos obsceno vale pues el otro el otro lo otro es ir a los establos no lo otro es ir aquí a los establos me parece no a ver bienvenidos a los mismísimos huevillos letrón aquí yo ya de aquí esto que coño es Me están pegando tiro No desactivo Yanaki A ver si puedo desactivarlo ahora Un juego entretenido Pero con Con muchísimos huevos esto De verdad que está súper entretenido Vale, se me ha quedado en casquillado Vale, no me ha quedado nada ¿Dónde más tengo que ir? ¿Vamos, esto lo he hecho ya? Sí, esto está hecho Esto está hecho Ahora el otro sitio tengo que ir Aquí Aquí otro rollo de esto, ¿no? Vale Estos son como reno ¿Qué ha pasado, o no? Ah, que tengo que tener Manteniendo pulsado esto Que no me he dado cuenta Y lo quitar Vale, ya está Vale, ¿y ahora para dónde vamos? ¿Para dónde coño vamos? Vamos a ver Creo que por aquí, ¿no? Vamos a la puerta otra vez, ¿no? Creo que vamos a tener que ir Otra vez a la puerta, ¿no? Aquí pasa algo, ¿no? Aquí un pequeño folloncillo Por lo que veo Vale Vale Y aquí Hay más rollos de esto, ¿no? Bien La moza tiene fuerza con cojones ¿Esto qué es? ¿Esto? Nada, ¿no? A ver por aquí Ponte el medio como lo jueves, tío Vale, aquí no hay nada que arrascarse, ¿no? Vamos a ver Tenemos que salir Esto lo bueno que tiene es que va uno recargándose de... Yo tengo mejora de recuperación de vida Y por eso Está aguantando esto Si no, con tantísimos tiros Ya os diría yo, ¿eh? Lo que pasa es que yo tengo ya Las mejoras de vida a tope, ¿eh? Es que yo, aparte de estos vídeos que estoy subiendo Yo me tiro Ahora mismo Bastante tiempo con el juego, ¿eh? Porque como me gusta Cuando una cosa gusta Cuando una cosa gusta, pues gusta Aquí creo que hay ¿Dónde tenemos que ir, coño? Ah, aquí está el foriano Ah, tío, eso no hay quien lo aguante esto, ¿eh? No hay quien aguante esta mierda, ¿eh? No hay quien aguante esto, ¿de verdad? Demasiado paquete aquí pa' mi gusto, ¿eh? ¿Dónde me he metido? ¿Dónde está este capullo? ¿Ya ha caído? A ver, pues si, si, si Lanzacolete viene por lanzacolete Vamos a sustituirlo Ahora Ve al almacén Vale, vamos al almacén Leer esto, intentar leerlo Es un rollo, porque no me da la... No me llega Hemos llegado a la zona Aquí es Es donde nace Si no actuamos con premura Dice, donde moriremos Como no actuamos con premura Esto creo que coño es Consigue un disfraz Es más que te lo marca todo Fijaros Que me está diciendo Donde tenemos que ir A conseguirlo y demás Vamos a ver Por disfraz está aquí Coloca el regalo Anda Este es el disfraz Ve al clasificador de regalos Tenemos que ir Ay, qué guapo está esto De verdad Os lo digo en serio Es que esto Son modificaciones Que le meten al juego Es increíble Es que No hay repetición en el juego No hay No sé así Pesado De verdad De momento me voy a imaginar Que me iba a meter dentro De una caja aquí Ve al clasificador de regalo A ver Donde coño está el clasificador Ah no Ya hemos llegado Ya hemos llegado Que era ahí Me encanta el olor De no sé qué Despeja el taller Otra vez Me tengo que poner las armas Otra vez Es que esto es el rollo Vamos a ponernos este Que era el de Que pongan medio Como los jueves Hombre ¿Dónde está eso? No creo que eso ¿Quién hay por aquí? Coño Un momento ¿Yo he cogido esto o no? No se me ha caído a mí Hombre Ahora No Esto es otra cosa No sé lo que es Pero ya me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo ¿Eh? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Vamos a subir Por aquí arriba Aquí hay un cofreno ¿Este cofreno se puede abrir? Bueno, ¿tú qué vas? ¿Disfrazada de qué, chica? ¿O tú no eres nada? Por aquí ¿Dónde me voy y tengo que ir, coño? Pues si estaba aquí Abrir, coño Ya decía yo Esto no se abre ¿Ahora qué coño ha cogido? ¿Qué mierda es esto? ¿Cómo te voy a recoger esta hermigada? Derrota a Klaus Con el arma navideña Con el arma navideña que es esta ¿Pero esto dispara de verdad? ¿Pero de en serio que dispara esto? ¿Pero esto dispara algo? Esto no disparará Parece que esto no dispara Yo no puedo disparar con esto ¿Cómo disparar esto? Bueno, ¿qué tengo aquí detrás? ¿Por qué no me puedo mover, coño? Es que no vea ¿Qué mierda de tantas cajas aquí? Yo no sé lo que tengo que hacer aquí, eh Te lo juro, eh De momento lo que voy a hacer Es ponerme en una parte Que no tenga que morir yo aquí La otra le está dando bombazos Hay que si lo mal Si te utilizo el extremo ¿Pero qué pasa? Pero bueno, el arma navideña es esta ¿Esto qué es lo que hace? Vale Esto es lo que hace, de acuerdo Es que esto de mientras que dispara Cago en la puta que parió esto Esto va así de esta manera, ¿no? Mientras lo entretiene la otra Yo lo voy indignando con esto ¿Y ahora qué ha pasado aquí? ¿Ahora para dónde tengo que ir, coño? Con esta arma me la puedo ya guardar, ¿no? Salga de aquí del taller Pero vamos a ver Me tengo que guardar el arma Puedo coger ya Lo que a mí me gusta, coño Ah, voy a seguir con esto, a ver Bueno, pero estos son Esto no, esto no, esto no son Esto no, esto no Coño, esto no le puedo hacer yo nada A dónde va, a dónde va, a dónde va atacando a estos Pobrecillos Pobrecillos ¿Dónde tengo que ir, coño? Yo esto No había visto del juego Algún vídeo ya hace tiempo Pero de los DLC no había visto nada ¿Dónde tengo que ir, coño? Vale, así Me va a decir Puedo moverme, coño Este es el carramato de Santa Claus Y ahora, ¿dónde vamos con esto? La lucha antes de Navidad Completado Completado Bien Traje de arma Polo Norte Este arma El traje este me parece que lo va a poner Quillote Persononimiza tu juguete de béisbol Para repartir alegría Entre los enemigos Colegas Santa Claus Puedes introducir a Santa Claus En la simulación Usando el menú teléfono de tu móvil Ayudará a los Sainz en combate Vehículo trineo Este es guapo Ya lo disponemos en el garaje Conjunto traje elpico Esto es lo que yo no A mí no me va este traje El traje de arma De 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 Vale amigos Aquí dejo este otro Pase de vídeo Porque No sé si hay más Debe de haber otra misión más Seguramente Aquí Ahora ya hay otra más Que es Santa Claus Sigue en las misiones Lo mismo que aquí En este Hubo que hacer Todas Perdón En el enter Aquí Había que hacer Todas estas Que yo la hice un poco Así Pues en este Pues todavía Por esta Regla de tres Aquí faltarían tres Esta que tengo aquí Más dos más Vamos a hacerla en vídeo Independiente De acuerdo Bueno amigos Pues muchísimas gracias Y Conseguiré Conseguiremos Avanzando con el Con el DLC De 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 Sainz Road 4 Muchísimas gracias Espero eh Hasta ahora Agrega ¿Qué? ou